Y fíjese que hubo buena afluencia en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicadas en Rancho Colorado debido a que comenzó la entrega de pulseras rosas a mujeres en la capital de Puebla. Cada una de estas pulseras cuentan con un código único y están conectadas directamente con la Dirección de Seguridad Pública a través de una app para emitir una alerta en caso de emergencia. Las pulseras seguirán siendo entregadas hasta agotarse. Lo que no se sabe es si servirán una vez que termine esta administración municipal y comience la que sigue. Yo creo que hay dos cosas interesantes que sucedieron en esta administración. Este tema de las pulseras rosas. Tienen un dispositivo electrónico y si una mujer se siente en peligro simplemente oprime su pulsera y una señal se dirige hasta este lugar que ve en pantalla que es el centro de la policía municipal y entonces ahí se le puede ubicar en un mapa para que se acerque una patrulla y le pueda prestar auxilio. Otra herramienta que creo que ha funcionado bien es la app que está vinculada también a la policía municipal y que finalmente desde el teléfono celular una persona puede oprimir un botón dentro del teléfono celular, dentro de la app y de la misma manera puede lanzar uno una alerta de un incendio, de un asalto, de un acto de amenaza. En fin, creo que son cosas que deberían seguir existiendo. Veremos qué pasa finalmente con la transición de las administraciones municipales. Creo que son de las pocas cosas buenas, de las pocas cosas interesantes que deja la administración municipal saliente.